Bueno, bienvenido a toda la corporación, a todo el público que ha venido hoy, ya parece que recuperando la normalidad de asistencia a los plenos, a todos los que nos están viendo, a este pleno que se prevé corto, pero intenso, porque, bueno, hoy asistimos a la toma de posesión de un nuevo miembro, de un nuevo concejal, de un nuevo miembro corporativo de esta corporación. Si les parece, vamos a dar comienzo con el primer punto. Toma de posesión de la concejal doña Laura Cerezuela Expósito por la candidatura de Izquierda Unida a Andalucía. Señor secretario. SEÑOR SECRETARIO CERREZUELA CERREZUELA Sí, se ha emitido la credencial de concejal electa por el Grupo de Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía, doña Laura Cerezuela Expósito, por parte de la Junta Electoral Central. Ha presentado toda la declaración de bienes y de adquisitividad incompatible a las actividades, y así que, por tanto, puede tomar posesión. SEÑOR SECRETARIO CERREZUELA CERREZUELA Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y por imperativo legal, con lealtad rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. SEÑORA CERREZUELA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Cerezuela. Muchas gracias. Para mí es un orgullo poder estar aquí y trabajar por la ciudad de Linares. De otras cosas, porque de acá está Linares Galgo y vengo de una familia que siempre ha peleado por el bien de esta ciudad. Espero estar a la altura y llevar el apellido con mucho orgullo. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señor Cerezuela. ¿Alguna otra intervención por parte de los portavoces? Señor Fernández. SEÑOR FERNÁNDEZ. Sí, por supuesto, darle la bienvenida a Laura. Le acabo de decir bienvenida al infierno, entre comillas, en el sentido de que aquí debatimos y nos enfrascamos en lo que ella ha dicho, en pelear por la ciudad y que, además, siempre se hace o se procura o deberíamos hacerlo así. Es que todo quiere aquí y que, luego, más allá de esas puertas, seamos personas y tengamos la fraternidad necesaria para, dentro y fuera, hacer lo que dista el sentido común y lo que es nuestra obligación y lo que marcan esos principios y, sobre todo, la promesa o el juramento que ella misma acaba de hacer y que todos hemos hecho. Mantener eso vivo es lo importante, porque esa es nuestra obligación y así hay que entendérselo a todo el mundo en el ejercicio de su responsabilidad. Muchas gracias. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Y te voy a decir una cosa. Lo del apellido ya tengo razón, porque hay mucha casta ahí por detrás. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Fernández. Señor Briz. SEÑOR BRIS. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal de Cilus Linares, darte nuestra sincera enhorabuena por tu toma de posesión como concejal de esta corporación. Bienvenida. Bienvenida a la casa del pueblo, en nuestra casa, la de todos los linarenses, donde representamos la voz de todas las personas que decidieron votar. Ojalá y poco a poco, con incorporación de personas que son capaces de movilizar y de dar respuestas a las necesidades de la sociedad, ojalá que consigamos que cada vez la gente esté más movilizada y más cercana a la vida pública y más participando de las decisiones de las personas que al final tenemos la responsabilidad de decidir por un colectivo. Nosotros nos conocemos poco. Ojalá que, además del tiempo que nos hemos visto aquí en tu anterior etapa y de los cuatro ratos que nos vemos sobre el tatami, ojalá que haya oportunidad de compartir otras inquietudes y otras experiencias más ya en el ámbito o de la toma de decisiones de lo público. Nosotros lo hemos comentado en el partido, nos agrada, por supuesto, que estés por aquí. Y ojalá que sea fructífero y que sea algo provechoso, tanto para ti como persona, que yo creo que lo va a ser. Porque la política, quien la practica, la enriquece personalmente mucho en el sentido de vivencias, de experiencias, de conocer otras…, en fin, el funcionamiento de muchas cosas. Y yo creo que también vas a enriquecer tanto este pleno como al conjunto del ayuntamiento y de la ciudad. Así que, nada, nuestra enhorabuena por tu toma de posesión. Bienvenida a la corporación municipal. Y aquí estaremos, en el grupo municipal nuestro, de Cilu Linares, pues, como siempre, a disposición de todos los concejales. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Briz. Señora Justicia. SEÑORA BRIS. Gracias, alcalde. Bueno, buenos días. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Te deseo toda suerte y acierto en esta nueva etapa que inicia. Y, bueno, yo sí te conozco hace mucho tiempo. Sé que, independientemente de que tengamos posiciones políticas distintas, buscar el bien de esta ciudad. Y, bueno, aquí estamos, para todo lo que te podamos ayudar, todo lo que podamos echarte una mano. Y, bueno, espero que nos vaya muy bien en este trabajo que tenemos que hacer en común. Bienvenida. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Justicia. Señora Isaac. SEÑORA ISAC. SEÑORA ISAC. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, ¿qué te voy a decir? Lo mismo que todos. Bienvenida. Mucha suerte, mucho ánimo. Aquí nos va a tener para lo que necesites. Y, sobre todo, que tenemos una mujer más. O sea, que, nada, con todo el corazón, pues, desearte toda la suerte del mundo por el bien de todos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Isaac. Señor Palacios. SEÑOR PALACIOS. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Pues, en el mismo sentido, el resto de los compañeros de la corporación. Date la bienvenida, Laura. Como portavoz del Grupo Municipal Socialista, decirte que, como partido que defendemos las políticas sociales, las políticas de justicia social desde la izquierda, pues, esta incorporación viene a sumar mucho más a este lado de la bancada del Pleno. Y estamos convencidos que tendremos que echar muchas horas de trabajo en común para hacer que esta ciudad sea más justa, sea mejor que lo que…, bueno, en la situación en la que se encuentra ahora mismo nuestra ciudad. Así que, bienvenida. Y, por supuesto, los brazos abiertos de este grupo político, de esta formación, para que lleguemos, junto con tu partido, a los suficientes acuerdos que mejoren a esta ciudad. SEÑOR PALACIOS DE EXTREMADURA Yo creo que hablo en nombre de todo el partido, ¿no? Es un honor y un placer tenerla, por su labor, por la labor que hace, por el trabajo que hace y por la experiencia que aporta el partido. Así que, tenerte como compañera, tenerte, además, como amiga, yo creo que se va a hacer un trabajo muy bueno y muy necesario aquí en el ayuntamiento. Así que, nada, que a trabajar, como hacemos siempre. Y, bienvenida. SEÑOR PALACIOS DE EXTREMADURA Gracias, señora Carmona. Bueno, pues, bienvenida, señora Cerezuela. Es verdad que nos han tocado vivir tiempos recios, tiempos duros, pero yo creo que, como han dicho algunos de los intervinientes, seguramente desde la templanza, desde la discusión, desde el diálogo, pues seguro que seremos capaces, entre todos, de ponernos de acuerdo, por lo mejor, para esta ciudad. Me congratula que esté aquí su antecesor, porque eso quiere decir que todo esto se ha hecho en una transición completamente acordada y que es bueno para su grupo y que es bueno para este ayuntamiento también. Bienvenida y que este periodo corporativo, o lo que resta de él, pues que te sea muy gratificante que, bueno, que consigas de verdad trabajar por esta ciudad, poner tu esfuerzo encima de la mesa y que, al final, cuando esto termine, pues puedas decir que has contribuido a mejorar la ciudad y los ciudadanos, que es lo que creo que tenemos que hacer todos. Así es que, de corazón, bienvenida a esta corporación. Si les parece, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta de la Alcaldía sobre nombramiento del director de la Escuela de Seguridad Pública de Linara, expediente 7943, barra 2011. Señor secretario. Bueno, visto lo dispuesto en los estatutos de la Escuela de Seguridad Pública, recientemente modificado según el acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio del 2021, visto que dicho acuerdo ha sido expuesto en el preceptivo término de formación pública, así como consta la publicación de la aprobación inicial y definitiva con fecha 29 de julio y 30 de septiembre del respectivo año, considerando que la modificación citada se refiere al trámite legal para efectuar nombramiento del director de la Escuela de Seguridad Pública y teniendo en cuenta la dilatada trayectoria y experiencia profesional del señor Diego Montes Castro, antiguo intendente jefe del cuerpo de policía local de este municipio, que actualmente ha dejado de prestar el servicio activo, lo que permite cubrir con mayor dedicación a la dirección de la escuela, que en su mayor parte se desarrolla dentro de las funciones de coordinación con las Administraciones Públicas, así como su vinculación inlegable al carácter docente que representa la escuela de Linares, sin que este reconocimiento suponga derechos de índole económico o social a favor del propuesto para su nombramiento, desde el momento que son absolutamente incompatibles con su situación actual. Visto lo que la Comisión Informativa dictaminó el 7 de octubre, se propone al pleno nombrar como director de la Escuela de Seguridad Pública a don Diego Montes Castro, por su amplio conocimiento en la materia y sobrada experiencia profesional, lo cual redundirá en su mayor prestigio al poner al frente de la dirección al antiguo funcionario de este ayuntamiento, cuyo puesto era intendente jefe de policía local, ajustándose a los requisitos de espíritu de la modificación del reglamento de funcionamiento de dicha escuela, que permite nombrar para dicho puesto a cualquier persona, debidamente cualificada y con experiencia profesional, sin distinguir si se encuentran activos o no. Segundo, dado que el nombramiento recae en don Diego Montes Castro, que actualmente no se encuentran activos, no conllevará retribución económica alguna, salvo que haya que, con legislación vigente, fueran compatibles con la pensión de jubilación. Publicar el acuerdo en el portal de transparencia y tablón adictado del Ayuntamiento de Linares. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Ninguna. Bueno, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Muchas gracias. Punto número tres. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 15 del PGOU, expediente 5332, barra 2016. Señor secretario. Pródiga la exposición y el dictamen, dado el trámite tan extenso que supone esta innovación. Dios parece paso a la exposición de lo que se propone. Aprobar provisionalmente la propuesta final del instrumento de planeamiento documento urbanístico de innovación número 15 del plan general de donación urbana promovida por este ayuntamiento relativa a la reordenación del sistema general de comunicación y sistema general de espacios libres, en el tramo que va de la carretera de Baños, de la Encina a la calle Lebla, por el corredor del arroyo Perequito Merchor, incluido en el estudio ambiental estratégico, el estudio acústico preoperacional y el estudio hidrológico, hidráulico y de inundabilidad, la valoración del impacto, salud y su anexo, así como la memoria final de la actividad arqueológica. Remitir esta documentación a la Dirección General de Ordenación del Territurio Urbanismo a través del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras, junto con la documentación aprobada provisionalmente, solicitando informe preceptivo al Consejo Consultivo de Andalucía a los efectos de aprobación ya definitiva por parte de la Consejería de Fomento, Impraestructura y Ordenación Territorial, que es el órgano competente el que tiene la competencia para aprobación definitiva. Estos documentos, así como el proyecto de obra para la construcción de este corredor de ambas calles, que se encuentran en desarrollo de la exigencia establecida en la innovación y que sean necesarias para la ejecución de los ruidos de corredor, deberá de disponer previamente del informe favorable y de autorización por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivio. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Bueno, pues muchas gracias. Con esto finaliza este pleno extraordinario, que tenía como principal punto la toma de posesión de doña Laura Cerezuela, pero una vez finalizado voy a proponer, de acuerdo con los portavoces, la celebración de un pleno extraordinario, urgente, que tendremos que votar, para corregir un error que tuvimos en el anterior pleno en la denominación de una de las calles que se dedicó concretamente a doña Anita Molina, porque se nominó o se decidió nominar la calle, la carretera de Rayanes, y la calle que teníamos que haber nominado era la carretera de Pozo Ancho. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer ese pleno extraordinario. Tenemos primero que votar la urgencia del mismo. ¿No es así, señor secretario? Pues votamos la urgencia del mismo. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Y, como único punto del orden del día, el cambio en la nominación de la calle para corregir el error, de acuerdo con la familia y la petición de la familia, porque realmente la vivienda donde ha vivido siempre Anita Molina ha sido en calle Pozo Ancho y no en carretera de Rayanes. Entiendo que es por unanimidad también la aprobación. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, definitivamente, pues gracias por su asistencia a este corto pleno. Y nos vemos enseguida. Vamos a tener ahora, a continuación, aquí en junta de portavoces, ¿vale?, para no tener que desplazarnos allí. Y lo hacemos aquí mismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.